Música Recuerdo que era domingo, mi hermana apenas era una criatura entonces, estaba tomando la leche y de repente me di cuenta. Ella era Dios y la leche también era Dios. Quiero decir que lo que estaba haciendo era verter a Dios dentro de Dios. No sé si me entiendo. Música Todos creen que las cosas se acaban en un cierto punto. No es así. La única razón es porque la gente no conoce otra manera de mirarla. Música Música Música